¿Qué es la miomatosis uterina? La miomatosis uterina o los miomas uterinos son tumores benignos de la matriz que se provocan por la hiperproducción hormonal, aparentemente están totalmente relacionados con los estrógenos. Estos miomas obviamente pueden ocurrir en las mujeres de más de 30 años que no se han embarazado o en aquellas mujeres jóvenes que han tenido muchos embarazos. Obviamente los miomas uterinos están en el útero, en la matriz, se forman en el músculo uterino. Existen tres capas de este músculo uterino, una capa que está por abajo de la cerosa y ahí se forman los miomas subserosos, hay una capa intermedia, ahí se forman los biomas intramurales porque están entre los dos muros y una capa que está por arriba de la mucosa o del endometrio y ahí se forman los miomas submucosos. Dependiendo del sitio donde está el mioma es la sintomatología que provocan. Tradicionalmente el tratamiento que se le da a la miomatosis uterina es la histerectomía. Hay varios tratamientos, la miomectomía, o sea retirar el mioma en forma quirúrgica, se puede hacer abierta o con cirugía por esteroscopía, una cirugía laparoscópica, o sea de minimo invasión. Otra que es la... se dan una serie de hormonas que son antagonistas a la GNRH, o sea son unas hormonas que causan una menopausia precoz y se dan durante más o menos seis meses, provocan una menopausia para que se pueda embarazar la mujer en forma muy rápida y dejan de tener sintomatología en esos seis meses. La sintomatología que provocan los miomas por supuesto. Sin embargo tienen síntomas de una menopausia sin que se les pueda dar tratamiento para ello. Y existe alguna también otra alternativa que es la ablación por ondas de ultrasonido que se puede hacer en miomas únicos, predominantemente intramurales. La alternativa que nosotros, o sea que yo como radiólogo intervencionista le puedo ofrecer a este equipo de mujeres con miomas, es primero, es la embolización de los miomas uterinos. La embolización de los miomas uterinos es un método de terapia de mínima invasión que permite preservar el útero y que mediante la utilización de guías y catéteres podemos llegar a las arterias uterinas y bloquear el aporte vascular a esos miomas para hacer que se sequen, se queden como cicatrices. Esto lleva un proceso de aproximadamente un año, o sea la embolización se hace una vez pero el tiempo que tardan los miomas en recuperar el tamaño adecuado es aproximadamente de un año.